Bueno, arrancamos. Franco y Humberto son dos investigadores del INTA que están relacionados a un descubrimiento realmente muy importante. Sobre todo si pensamos que la chicharrita había dejado su huella en la última campaña de maíz. ¿Cómo surgió el trabajo que encararon por el tema de la chicharrita? Conjuntamente con Humberto logramos obtener el primer borrador del genoma de Tabulum mydis que es la chicharrita del maíz, que es el insecto vector de esta enfermedad que ocasionó a estragos en la última campaña. Nosotros con Humberto históricamente venimos trabajando en el desarrollo y investigaciones aplicadas a la genómica, digamos. En un principio nuestro nodo de secuenciación, que es donde se llevó a cabo este experimento, empezó a ser sus primeras armas durante la pandemia porque nosotros conformamos un nodo de secuenciación asociado al proyecto PAIS secuenciando genomas de coronavirus con circulación en Córdoba que luego fue readaptando sus capacidades para secuenciar organismos que tienen relevancia en el agro, virus, bacterias y hongos asociados al agro y que luego esas capacidades fueron, digamos, de vuelta reconfiguradas para trabajar con esta problemática que es de suma importancia en la actualidad. ¿Y cuándo empezaron a abocarse el problema este de la chicharrita? En este caso, lo que se conoce habitualmente con este nombre tan particular para esta chicharrita que transmite el espiroplano. El Centro de Investigaciones Agropecuarias es un referente en el estudio de patologías de maíz. Tenemos a María de la Paz Jiménez Pesci, una experta en esta área que con su grupo se ha consolidado en el estudio de este insecto. De hecho, es uno de los pocos lugares donde tenemos un centro de cría de este insecto en el cual se hace estudios de trazabilidad y de transmisión de los distintos patógenos que afectan a la cadena del maíz. En ese contexto y en el contexto de una situación inédita y excepcional de lo que sucedió en la campaña anterior, con Franco nos pusimos a disposición de la institución de tal forma de tratar de hacer algún aporte con nuestras tecnologías, es decir, con nuestras capacidades en lo que hace justamente a genómica, infraestructura local y tenemos servidores de alto procesamiento, es decir, tenemos bastantes capacidades que se fueron desarrollando, como mencionaba Franco, desde la pandemia de adelante. En ese sentido, bueno, nos asociamos, nos integramos con estos grupos que son los que trabajaban en eso. Nosotros dejamos nuestras líneas de investigación en el contexto de la emergencia, es algo que tenemos mucha plasticidad y un apoyo y priorización de la institución y nos abocamos a este estudio del genoma del insecto. Casualmente, solo para ponerlo en contexto histórico, hay más de 60, 70 años de estudio de este insecto, este importante vector, supervector del maíz. Hay muchísimos estudios a nivel de aspectos biológicos, hay referentes en nuestro país, como Eduardo Birla, etc., que han tenido a disposición, han generado un montón de información asociada a este insecto. Sin embargo, lo que hace justamente a los aspectos genéticos o evolutivos, la información es muy limitada. En ese contexto, nosotros tratamos de aportar lo que más sabemos hacer de tal forma de generar este recurso de forma inmediata, en este lugar, todo en Córdoba, y ponerlo a disposición, no solo de nuestros colegas del INTA, sino a nuestros colegas a nivel internacional y cualquier actor del sector público-privado que pueda requerir esa información para el desarrollo de nuevas tecnologías asociadas al control o mitigación del efecto de este vector en la cadena agropecuaria. Bien, entonces, ¿cuánto tiempo trabajando en este proyecto? Me decís que abandonaron las otras tareas que ustedes tenían dispuestas. ¿Cuánto tiempo les llevó desentrañar el genoma de la chicharra? Bueno, quizá es un poco anecdótico, digamos. Nosotros apenas empezamos a entender la problemática y la urgencia que requería, es decir, la toma de acciones urgentes que requería. En el transcurso de una semana, nos pusimos en contacto, como dijo Humberto anteriormente, con el grupo de trabajo que viene criando este insecto, y en menos de 48 horas, utilizando la tecnología que nosotros tenemos aquí, obtuvimos el primer borrador de genoma. Así que creo que ha sido una de las cosas, uno de los hechos más relevantes, es que en tiempo récord hemos podido obtener ese primer borrador, casi en 48 horas. Sabemos que desde el punto de vista científico, esto es ni más ni menos que un puntapié inicial muy importante para empezar a combatirla. ¿Qué significa obtener el genoma de este insecto transmisor de estas enfermedades problemáticas? Bueno, de nuevo, estamos en una emergencia. En ese sentido, con Franco lo que priorizamos es que la generación de información en tiempo real sea compartida con el resto del sector. Es por ello que los primeros datos de secuenciación que generamos en esas 48 horas son hoy en día de acceso público en el repositorio digital del INTA para que cualquier investigador pueda tratar de colaborar, así como hicimos nosotros y dejamos de lado lo que estábamos haciendo para esta emergencia, de contribuir en el estudio de este genoma. Nosotros vamos a seguir generando nuevos datos para hacer un genoma que sea lo más representativo posible de la realidad del insecto y las implicancias que tiene este desarrollo están orientadas justamente a entender esa biología que ha sido tan estudiada del insecto, las particularidades que lo hacen excepcional, las particularidades que lo hacen un supervector, su ciclo de vida, su forma de replicar, inclusive sus aspectos evolutivos, es decir, qué tan diverso es a nivel global y un aspecto que nos interesa mucho en particular que son todos los microorganismos asociados a este vector que pueden ser en el futuro herramientas novedosas de biocontrol. Toda esa información que les estoy mencionando está escrita en la secuencia del genoma de la chicharrita, es decir, que cada una de las células de este insecto tiene las instrucciones para que esta plaga se comporte de la forma que lo ha hecho y sea tan excepcional como lo hemos visto en la última campaña. Es decir, si uno puede intervenir en ese genoma puede encontrar una respuesta a alguna de las acciones que han significado que este organismo, este insecto, haya podido transmitir todas las enfermedades. Bueno, justamente como decía aquí el comparero Humberto, el genoma es algo así como el recetario para hacer una chicharrita. Entonces, obtener toda la información de ese recetario va a permitir, por ejemplo, con estrategias de mitigación y control, planeas a mediano plazo, porque sabemos que esto es una urgencia que requiere de acciones inmediatas, pero esta clase de información tiene un tiempo de aplicación en el mediano plazo para identificar genes, por ejemplo, que estén asociados con la resistencia a insecticidas, genes que estén asociados a la inmunidad del insecto y que pueden ser utilizados e intervenidos, o genes que nos expliquen un poco por qué tiene ese comportamiento y por qué soporta esa cantidad de temperatura o por qué pone esa cantidad de agua. Es decir, toda esa información que está, repito, en ese recetario de cómo construir una chicharrita puede buscarse e investigarse en el genoma que hemos desarrollado recientemente. ¿Puede ser una información anexa también para aquellos semilleros, por ejemplo, que diseñan distintos tipos de genética en maíz para hacer, por ejemplo, una resistencia desde la planta o desde la semilla para el insecto? Sí, totalmente. Este vector ha evolucionado, ha coevolucionado con el maíz desde su emergencia y desarrollo de domesticación en México y es un insecto que solo se alimenta de maíz. Y eso también está escrito en el genoma. Entender por qué es atraído a las plantas de maíz y esa interacción que tiene justamente con su hospedante son los blancos más importantes para el desarrollo de tecnologías desde el mejoramiento genético para evitar que las plantas de maíz sean afectadas por este insecto. ¿Qué valor le podemos dar entonces a este importante descubrimiento que surge desde el INTA Córdoba y que se proyecta, como ustedes dicen, la información está disponible para quien quiere utilizarla en el mundo? Un avance realmente muy importante. Creo que esto representa la capacidad de respuesta que tiene el INTA frente a la emergencia agropecuaria. Tenemos recursos de primera calidad, hemos utilizado tecnologías de avanzada que es secuenciación de tercera generación y análisis bioinformático en servidores informáticos de alta capacidad. El INTA está de cara al sector agropecuario y está siempre en la búsqueda de respuestas a las demandas del sector. Creemos que a nivel local, desde el Instituto de Patología Vegetal y el Centro de Investigaciones Agropecuarias, estamos en el territorio y estamos interesados en buscar nuevas alternativas para favorecer lo que le llamamos la innovación abierta, es decir, metodologías asociadas a la difusión del conocimiento que puedan ser explotadas por el sector de ciencia y técnica, pero también por el sector privado, de tal forma de dar respuesta a las problemáticas emergentes del sector.